Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy con una nueva arma, algo que nunca he visto, nunca he probado, de hecho, no me acuerdo ni cuando lo probé en el modo carramamentística, de hecho no me acuerdo, no sé si lo jugué o no. El caso, vamos a probarlo chicos, ya sabéis que en este canal hacemos reviews de armas, un montón, siempre que podamos, siempre que hagamos una arma nueva, siempre la subo. Hay en mi canal como 900 vídeos de armas, no es coña, o sea, 900 armas subidas o más, porque llevo diciéndolo de 900 hace un año, yo creo que hay mil ahora, pero bueno, vale, pues nada chicos, vamos a probar esta arma que la conseguí en el vídeo anterior, tenéis que ver el vídeo si no lo habéis visto, y vamos a ver que tal está, como será, que arma es, o sea, muchísimas preguntas tengo, vamos a irnos primero a este mapa, que es un mapa estándar para poder matar gente de lejos, es que no sé con lo que hace el arma chicos, o sea, es una metralleta, simplemente, sin más, pero bueno, no sé como es de aspecto, ni como carga, ni si me va a gustar, ni si va a ser buena, en 3, 2, 1, joder, joder, que bonita es, joder, joder macho, es que lo sabía, eh, hostia, que guapa está, madre mía, es que me emociono enseguida con este videojuego, tampoco vamos a andar mintiendo, vale chicos, hostia, pero que guapo dispara, no, pero un momento, la sensación de disparo no es como muy chula, tío, pregunto, eh, porque a mí me gusta un montón, mira, es como una metralleta, pero tío, que dispara bolitas, o sea, como cubitos, que dispara cubos de... Dios, como carga, tío, se ha convertido en mi favorita, eh, chicos, estamos ante mi arma favorita del modo... Sí, es mi arma favorita, está guapísima, tío, joder, que guapa está, os aconsejo muchísimo que vayáis a por ella, chicos, o sea, la gente me va a preguntar, pero Enrique, pero es buena, a mí, que me importa, o sea, que hay armas que no importa, o sea, hay armas que están tan guapas, chicos, que da igual, O sea, a mí me gusta muchísimo esta arma, y al parecer sí que parece que sea bastante buena, la verdad, carga bastante rápido, dispara muy bien, yo le veo un daño bueno, eh, a mí me gusta un montón, tío Oye, tío, ¿cómo lo hacen los de Pixelgan, tío? ¿A quién me lo puede decir? Es decir, ¿cómo sacan armas tan rápidamente? ¿Tan diferentes? Porque esta arma no ha salido en su vida, no es una reskin, esto es más nuevo que yo O sea, es como... ¿Cómo lo hacen, tío? A ver, intuyo que hay mucha gente creando las armas, pensando... ¡Uff! Joder, macho, carga encima ¡Es verdad que tenía rayos X! Esta arma, no me acordaba, ya, mira, mira, puedo saber lo que hay allí por la oscuridad, en plan, jugando bien, o sea, en plan, ¿sabéis a lo que me refiero, chicos? Mira, así no me falta la vista, por si necesito gafas, o sea, me gusta, eh, joder, macho, cómo mola esto, tío, es muy brutal Bueno, el caso, tendrán un montón de gente trabajando para ello y además mirarán también muchos vídeos, muchas fotos de Reddit, algunos fanarts de la gente Irán cogiendo ideas también, evidentemente, no creo que todos se han inventado, o sea, es increíble, ¿eh? O sea, pero es increíble, tío, de hecho, ¿verdad? Me quedo flipando de cómo sacan armas tan diferentes y tan chulas, tío, o sea, es que es muy guay, ¿eh? A mí me ha impresionado un montón, o sea, literal Y que sí, que puede ser que no sea más buena que otras, aunque estoy notando que sí que es bastante buena, ¿eh? O sea, si le das a la peña, la matas seguro, hombre, claro, obviamente, pero ya me entendéis No sé, tío, la encuentro bastante guay La verdad, me gusta Así que nada, se vienen vídeos con esta arma de vez en cuando, o sea, cuando haga misiones secundarias En plan, para el pase de batalla y cositas así, chicos, muy seguramente me utilice esta arma, ¿eh? Es que me gusta tanto, tío Joder, o cuando vaya a hacer vídeos, o sea, cuando vaya a hacer partidas en solitario Porque tengo que jugar fuera de cámara, chicos, para hacerlo de las misiones de los... mierda esa, ¿cómo se dice? Tengo que hacerlo de... ¿cómo se llama, tío? Tengo que hacer, chicos... Uy Vale, vale Nah Tengo que hacer, por ejemplo Lo de las botellitas esas moradas Para que me den el arma del amigo de oro esa Que eso, por cierto, chicos, va a ser imposible prácticamente O sea, yo eso no lo consigo en la vida, ¿vale? O sea, lo digo para que lo vayáis sabiendo Es decir, dudo mucho, joder, 40 kills ¿Por qué no hace el chaval ese 200 kills? Sería mejor que le hiciera Bueno, el caso Dudo mucho, chicos, que yo consiga eso, ¿vale? O sea, ya lo estoy diciendo Porque no me veo yo que lo vaya a conseguir A ver, yo soy sincero con vosotros Yo grabo Pixel Gun Y lo suyo es... Es que os voy a contar, ¿vale, chicos? Mientras hacemos la review, ¿vale? Ahora, la review está guapísima O sea, el arma está guapísima A mí me encanta Pero así que os voy a contar un par de cosas antes Mira Yo Grabo Pixel Gun siempre Todos los días Sin parar Bien Hasta ahí todo el mundo lo sabe perfectamente Vale Lo que más me gusta a mí, evidentemente Es tenerlo todo del juego ¿Vale? O sea, para poder subirlo todo Bien Entonces, supuestamente Para conseguirlo todo Tendrías que jugar, ¿no? Y para conseguirlo, por ejemplo Yo tengo que dejarme la vida Para conseguir, por ejemplo El amigo de oro Y poder subirlo en un vídeo Bueno, pues hay veces, chicos Que no puedo hacer esas cosas Yo no puedo hacer esas cosas Porque yo no soy Jugador de Pixel Gun Fuera de cámaras Yo solo grabo Pixel Gun Me gusta grabarlo Para vosotros Y subirlo Porque es muy divertido Porque es muy gracioso Porque me hace gracia Porque ya estoy acostumbrado a grabar Desde hace más de 8 años Es como ya una cosa automática para mí De hecho, cuando no grabo Si hay alguna vez que no he grabado Yo me siento mal No puedo dejar de grabar ya No se puede Preguntarle No os hacéis una idea O sea, a ver No os preguntáis vosotros Es que el ser YouTube Es un poco complicado, chicos O sea, el ser YouTube Es un algo mental también ¿No os habéis preguntado nunca ¿Por qué AuronPlay, Ibai, Willyrex, Vegetta Siguen subiendo vídeos sin parar todo el rato? Bueno, o sea, los últimos que os he dicho no O sea, Auron y eso no Auron hace directos y tal Pero ¿Por qué Vegetta y Willyrex suben vídeos sin parar? En plan, como 3 al día Cuando eso es un muchísimo esfuerzo Si ya tienen muchísimo dinero Y os lo digo yo Que tienen tantísimo dinero Que no hace falta ni que trabajen Nunca en su vida ya, eh Entonces, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no se jubilan? Y dicen, meh, ya está A vivir Porque no pueden dejar de subir Ellos no van a dejar de subir Hasta que sean unos ancianos No es coña O sea, literalmente O sea, es que es así Entonces, por eso digo No podemos dejar de subir vídeos Yo ya no puedo dejar de subir vídeos Nunca más Hasta que, no sé Hasta que nunca Es como algo muy extraño, chicos De verdad Es algo mental Igual es malo, eh No lo sé Como esto es una profesión Un poquito nueva Demasiado nueva No está ni investigado Ni está estudiado Ni nada Simplemente lo hacemos y punto O sea, automático La gente no le ha dado tiempo A investigar Qué ocurre en la cabeza De la gente que hace vídeos O que tienen un canal O los canales son complicados De llevar Y si los tienes desde el principio Desde hace muchísimos años Como mi caso, por ejemplo O el caso de otros youtubers Que lo tienen desde hace tantísimos años Que es algo Pues eso es como que Le has dedicado tantísimo esfuerzo Que ya no podrías dejarlo Es como No, no sé cómo explicarlo Te sientes mal, chicos Nunca se puede dejar de subir vídeos O sea, a no ser que no te guste nada, claro Si dejas de subir vídeos a YouTube Es porque prácticamente dices Bah, paso de esto No te gusta de verdad O sea, es una mierda, eh O sea, pero si no dejas de subir Tío, o sea, yo no voy a dejar de subir De momento O sea, nunca jamás O sea, no sé Es mi hobby también O sea, me gusta mucho Entonces, por eso digo, chicos Que Que en vuestra mente Tendría yo que jugar Por ejemplo Partidas Muchas partidas Fuera de cámaras Para conseguirlo Del amigo de oro, ¿no? Pues no puedo, chicos Es que no puedo Porque hago otras cosas Yo solo grabo Pixel Gun Y lo subo Ya está No juego fuera de cámaras Al menos no mucho ¿Sabes lo que me refiero? O sea, no mucho me refiero Hasta que haya eventos Por ejemplo, como este Que estoy jugando un poquito De vez en cuando Porque ahí llega un evento Y tengo que conseguir cajas Para poder conseguir esta arma Que estoy viendo en pantalla Por ejemplo Que me gusta un montón Aunque no estoy matando a nadie Y es muy complicado de utilizar Vale, lo admito Pero está guapa, tío A mí me gusta igualmente El caso es que Eso, chicos Que aunque sea youtuber Y haya que subir todos los vídeos De Pixel Gun Porque es lo que me gusta Aún así no puedo jugar Fuera de cámaras Yo tengo muchas cosas que hacer Distintas que no tienen Nada que ver con Pixel Gun ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea, por ejemplo Me estoy pasando el Star Wars Hoy sale el Zelda nuevo ¿Vale? Me tengo que pasar todavía el 1 Otra vez Porque yo no me paso el 2 Ni de coña Sin pasarme el 1 otra vez O sea, el del Zelda El de la Switch Luego también El Diablo nuevo El 4 Sale el día 2 Del mes que viene Dentro de poquito Yo no Yo soy muy viciado Yo juego los videojuegos esos Yo no juego a este videojuego ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Este videojuego lo grabo Entonces, por eso digo Que no os hagáis ilusiones Porque igual El arma de amigo de oro No la consigo, ¿eh? Que luego me dejan otras cuentas O tengo la cuenta chetada Y la puedo subir igualmente Sí, eso también es cierto Ahora, últimamente O sea, últimamente No puedo entrar a la cuenta grande, chicos Cuando no entro a la cuenta grande Es porque no puedo, tranquilos No es porque pase nada malo Simplemente que no puedo Y no puedo entrarla No puedo entrar a la cuenta grande Pero tranquilos Que volveremos El amigo de oro Si no lo consigo Imaginaos que no puedo conseguirlo En el evento Bueno, pues Pues lo traeré Lo traeré, tranquilos De eso no os preocupéis, chicos Porque aunque no la consiga La traigo seguro O sea, siempre acaba pasando algo Que acabo trayendo Todas las armas al canal Todas las que no podía traer En su momento Así que, guay Bueno, ¿qué opináis vosotros, chicos De este pedazo de arma? A mí me gusta un montón Su forma de... Me gusta un montón, tío Su forma de disparar Me gusta un montón el gameplay Con esta arma La veo bastante guay La munición que lanza No es lenta Es decir Puede parecer lenta Porque son cuadritos de Rubik Pero no No es lenta, chicos O sea, parece que sí Pero no O sea, tú apuntas Y disparas Y es rápida, ¿vale? Se puede apuntar bastante bien Por así decirlo Podríamos decir Pero claro También es cierto, chicos Que hay gente que juega muy bien Que tiene armas muy OP Como esa Que mata a la primera ¿Me entiendes a lo que me refiero? Entonces, claro Es muy complicado De acertar a la peña Y darle Y más si estoy hablando De tonterías Que, por cierto Se me va la cabeza Cuando estoy hablando de tonterías Porque no sé ni lo que digo a veces Atentos Vamos a este No lo matamos Vale Nah, es complicado, chicos Es muy complicado Pero aún así Me gusta a mí mucho, macho Me gusta Así ayudándonos del guardián Podemos matar a gente, tío Buah Complicado El guardián antiguamente Era mucho mejor que ahora Aunque me sigue gustando Me lo estoy utilizando De vez en cuando Para hacer alguna combinación Con el arma que utilizo yo Para las misiones Chicos, si me gusta, eh Vete por ahí, niño Le faltaba un poquito Para matarlo y voy No lo mato Matamos a este también Joder, macho Qué buena arma, eh, chicos Hostia, cuando cargas Puedes correr mucho ¿Esta arma tiene velocidad al cargar? ¿Qué dices, tío? No creo, ¿no? A ver No sé Podría decir que sí tiene eso, eh Podría decir que lo parece Al menos, chicos Me mola Así que poco más Eh, ya hemos terminado Chicos Está muy guapa el arma Me ha gustado un montón, eh A mí esta arma Me ha gustado Mucho A ver cómo son las otras dos El francotirador y la melee Que tienen pinta De que también estén Muy chulas y muy divertidas O sea Este evento ha estado guapo, eh, chicos Fijaos Sería Este de aquí Este evento ha estado muy guay, eh Joder Entre el arma que acabo de probar Que me ha gustado mucho La skin Que es graciosa Está guapa Aunque bueno No es que la quiera Esa sí que me gusta mucho, eh Esa skin sí que me gusta más Pero El francotirador Tiene una pinta de ser tan bonito, tío La melee Mola, tío Con el escudo y el cetro O sea Todo en general De este evento Que hay aquí Que estáis viendo en pantalla Me ha gustado todo Lo noto muy guapo, tío Las skins son brutales Es el evento del pase O sea Del mundo 4 Del juego, chicos, ¿no? Sí Del mundo cúbico, ¿no? Lo digo porque Se nota bastante que es eso Sí Porque yo me pasé el mundo 4 Y tiene muchas cosas de ese estilo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao